Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues ahora sí, agárrense desvelados. El día de hoy, si no se ha dado cuenta, pues muy temprano subimos una nota por ahí en Facebook. ¿Qué dice? Más o menos, déjame ver por aquí está el encabezado. Dice, ex agente de inteligencia revela escalofriante programa de Estados Unidos que confirma la manipulación de OVNIs. Yo creo que la palabra esta manipulación la tradujeron mal. Y debe ser la recuperación, no manipulación, la recuperación de OVNIs. Y pues inmediatamente, pues ya ven, se alborotó el avispero, se alborotaron el hormiguero, como usted quiera ponerle. Y inmediatamente, pues empezó a salir información acerca y efectivamente de un ex agente de inteligencia. Unos le dicen denunciante militar, que afirma que Estados Unidos tiene un programa de recuperación de objetos voladores no identificados. Este es un chico, un veterano de la Fuerza Aérea, llamado David Grudge, que afirma que el gobierno está encubriendo los OVNIs. O sea, digo, nada nuevo, ¿no? Yo creo que todo mundo ya lo sabemos, estamos conscientes de eso. Pero en este caso, pues esta persona, pues lo confirma, ¿no? Lo que habíamos dicho por tantos años, lo confirma esta persona, David Grudge. Dice, veterano de la Fuerza Aérea, que menciona que el gobierno tiene, ha recuperado objetos voladores no identificados. También Grudge menciona que ha visto evidencia de estrellamientos secretos, bueno, de recuperación de estrellamientos. A ver, ya es que como se escribe ni el revés en inglés. Ha visto evidencia del programa de recuperación de objetos voladores secretos, en este caso. Y también ha visto, bueno, sabe que posiblemente se han recuperado cuerpos de otras especies, ¿no? De seres extraterrestres, en este caso, no humanos. Y vamos hasta el área de la bahía con Rubén Uriarte en esta noche. Y vamos a hacer un enlace con él en este momento. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Venados. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, Víctor. Mucho gusto estar aquí con ustedes, con la audiencia de Los Desvelados, y con usted, Gladys. Ya, no, gracias, gracias por darnos unos minutos, Rubén. Pero era importante platicar contigo, pues de una vez vamos al grano. Bueno, en estos últimos meses, como que las piezas se van moviendo dentro de lo que es la investigación del fenómeno OVNI. La NASA, la semana pasada, creo, dio una conferencia de prensa, ¿no? Diciendo de que algo había ahí, pero necesitaban datos más concisos. Sí. Y el día de hoy salió una nota de un exoficial o miembro de una agencia gubernamental que menciona de que siempre sí tenemos OVNIs. El gobierno tiene objetos voladores no identificados, guardados. Sí, un gran sorpresa, ¿verdad, Víctor? Pero este señor, el oficial de inteligencia de su, él dice que sí existen estos vehículos, naves, y son el tipo de, que no es humano, el origen que no es humano. Y eso es muy importante, Víctor, porque como dijiste, es el NASA, ellos todavía pensaron que, y otras varias agencias dicen, pues no tenemos la prueba que sí existen los extraterrestres, de dónde vienen estos, son de Rusia, o son chinos, o cualquiera. Pero ahora que dice este señor que él tiene una posición muy alta entre su agencia, y ahora dice que, bueno, sí existen. Y que hasta que tenemos los cuerpos de los tripulantes de estos vehículos. Ahora, esto es algo que dentro de los investigadores ufológicos, pues ya lo sabemos de hace muchos años, ¿no? Pero no había salido alguien dentro de estos organismos confirmando esto. Muy buen punto, Víctor. Es cierto que ahora está saliendo más gente entre ellos. Y como están diciendo que sí existe y que tienen varios archivos, documentos, pero todavía todo es clasificado. Víctor, ¿cómo se dice whistleblower? Sí, un... En español. Ahorita te comento cómo se dice. Alguien que revele... Sí, alguien que dice... Ajá. Y que ahora hay un ley que hicieron... que protege a los testigos. Ajá. Que cuando salen con una noticia muy importante, que ellos están protegidos, que no haya daños a ellos. Aquí dice denunciante, pero no es la palabra... Ahora... Pues sí, denuncia, ¿no? Da a conocer algo. Ya. Este... Entonces ahora están protegidos estas personas que dan esta información. Sí, Víctor. Esto es muy importante. Ahora que este señor, el exoficial, está poniendo... sus opiniones y también dando más evidencia. Para mí, estoy esperando cuando llegue el día que los soldados que están... o los gentes militares que fueron al campo o de investigación o de rescate de un OVNI. Ajá. Yo creo que eso sí va a pasar. Y de allí hay más evidencia. La problema es que... Ajá. Que mucha de esa información está cubrida. No solamente entre el gobierno, pero con estas empresas o cooperaciones privadas, que también ellos están estudiando la tecnología, pero el problema es que ellos no responden con... Es diferente a las leyes. Entonces, ellos pueden seguir más y pueden poner más secreto, como ha pasado. Ahora, lo curioso es lo que tú mencionas. O sea, no ha salido alguien, ya sea un militar o una persona que trabajó para alguna compañía, que haya recogido alguno de estos objetos, haya dicho algo. O sea, vemos que los tienen muy, muy atados, de alguna forma, para que estas personas no hablen. Ya. Y puede ser, Víctor, que más adelante va a salir otra persona y va a... Este rompa cabeza, como dice... De que va a decir que esta nave es de México, o esta nave es de Brasil, o esta nave es de Utah. Yo creo que va a venir el día que van a anunciar, no solamente el lugar de experimento, pero también van a enseñar más fotos y puede ser cuerpos de los tripulantes. Porque ya ves que tú has seguido muy de cerca el caso de... ¿Cómo se llama el de ahí? De Chihuahua. Oh, ya, de Coyame. Coyame. Sí. Que también fue un objeto que cayó, ¿no? Sí, que cayó y es que se chocó con una avioneta y de ahí fueron el ejército mexicano para rescatar los restos. Y ahí descubrieron el OVNI. Y hay varios otros casos también, la cooperación entre el gobierno americano con el gobierno mexicano. Y también, y ese es otro punto, Víctor, puede ser el día que también estos soldados de otro país, y ese otro gobierno también puede decir que, ah, sí tenemos evidencia que llegó este extraterrestre y que llegó este OVNI. Y ahora tenemos, y estamos en contacto con el pentágono de los Estados Unidos para hacer colaboración y pasar el objeto para más estudio a los lugares, facilidades militares. Porque hemos tenido casos, pues tú ya los conoces, el de Coyame, hemos tenido casos en Coahuila, en Nuevo León, en Puebla, donde se habla que personal militar, por lo menos uno pensaría que serían militares, o posiblemente pertenezcan a alguna compañía, este, ya ves como esta que cuida alrededor de 51, que no son militares militares, ¿no?, sino que es una compañía privada. Entonces, ¿cómo pueden entrar a territorio mexicano y recoger estos restos de este objeto, cuando supuestamente no puede entrar ningún personal armado, en este caso territorio mexicano, fue que no sean mexicanos, ¿no? Sí, Víctor, y también el otro caso que hicimos de 1955, ahí cerca de la frontera del río, del río Texas, también llegaron el ejército mexicano cuidando el resto de un platillo volador, y que llegaron los, dos pilotos de la Fuerza Aérea, llegaron y ellos vieron los restos, y también uno de los pilotos se fue con un pedazo de, y se lo llevó para atrás para más estudio en un laboratorio, laboratorio, el caso de, 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 de Willing, el coronel Willingham. Ok. Sí, ¿no? Oh, también, Víctor, ajá. El fin de esta semana, este señor, el, el, Stephen Greer, va a tener una conferencia de, de, de prensa, allí en el, en el, en el, en la ciudad de Washington, Washington, D.C., y de allí, uno de los investigadores va a platicar sobre los casos de extrayimento, y él también va a platicar sobre el caso de nosotros, de Coyame, y también del, del, del río. Oh, sí. Sí, ya, y eso no, no va a poner más atención, creo que va a llegar a, 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 oficiales, del Congreso, de los Estados Unidos, allí van, van, van a venir más, más oficiales, y van a aprender más sobre de este, 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 este fenómeno. Ya. Mira, qué, qué interesante. Ya ves el caso que se acaba de dar a conocer del, de, de, en la base de 29 Ponds, ¿no? Donde vieron soldados este, de un tiento triangular. Hace un par de años. Ya, hace, que, que, casi dos semanas, y, y está pasando más, más, a, 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 incidentes, Victor, y, a, creo que, bueno, estamos viendo que ahora, a, la, a, la cooperación de los medios, a, a, están poniendo más atención sobre de estos eventos, Más entrevistas con pilotos, con gente que ya tiene mucho tiempo en el estudio de este fenómeno y también muchos científicos también. Se está poniendo muy bien. Y también aquí con nosotros, con MUFAN, también hemos tenido más casos, más gente que ahora están haciendo sus, quieren poner más informes sobre los avistamientos que ellos tenían. Perfecto. Pues Rubén, nos da gusto saludarte. Creo que te encuentras bien, que nos das tu punto de vista al respecto de esto. Entonces, ¿piensas tú que las piezas se van a seguir moviendo durante este año? ¿Algo podría suceder fuerte? Sí, Víctor. Vamos a ver más cosas con mucha sorpresa y estoy muy fascinado con todo lo que está pasando. Sí, muchas cosas interesantes. Pues Rubén, no nos despedimos. Un abrazo. Te agradezco mucho por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Carl. Muchas gracias y un gran abrazo a todos a la audiencia de Los Desvelados. Muchas gracias a Rubén Uriarte desde el área de La Bahía. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. Los Desvelados con Víctor Camacho.